En línea vamos a nuestra primera entrevista, tenemos en línea a la Secretaria Junta de la Juventud Peronista de Cava, que aparte ella es una militante de la Comuna 15, pero no la llamamos, si queremos podemos hablar del tema de juventud, pero no la llamamos por ese tema, la llamamos por otro tema, que primero la vamos a saludar. Hola Mira, ¿cómo te va? A Mirale, la tenemos en línea. Hola Mira. Hola. ¿Cómo te va, Mirá? Hola. A ver, no sé, sí, hola, 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 la tenemos a Mirale, no, no está, había un eco, había una, no sabemos qué pasa, la tenemos en línea a Mirale, ahora sí, hola Mira. Hola, 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 ¿cómo andan? Muy bien, vos, te escuchábamos con un eco. Yo me escucho un poco con eco, y los escuchaba muy muy bajito. ¿Y ahora? Ahora los escucho bien, con eco, pero a usted los escuché. Bueno, eso es muy importante, nuestro operador es un fenómeno que soluciona los problemas en dos minutos. Perfecto, perfecto. Bueno, hoy te llamábamos, no solamente por el, si querés contarnos algo de juventud, que se yo, pero te llamábamos por un tema puntual. Yo tiro el título, después te va a hablar Lorena, que es que, conociendo toda la problemática de violencia de género que hay en la ciudad de Buenos Aires, que se acomplejizó con el tema de la pandemia, el gobierno de la ciudad, en vez de abrir lugares de contención, en Chacarita, por ejemplo, cerró un CIM. Exactamente. Exactamente. ¿Y ahora nos quedamos sin el único que haría? Hay, abrenomía, Villartú, Sariparte, Chacar, digamos, un terreno muy, muy grande. Hay alrededor de 100.000 mujeres, 98.000 aproximadamente, según el último censo. O sea, debería haber dos CIMs, idealmente, pero ahora cerraron el único que haría y nos quedamos sin el requisito mínimo, digamos. Claro, en vez de abrir, cierran. Amira, para contarle a la audiencia, ¿qué ejerce un CIM? ¿Cómo ayuda? ¿Cómo contiene a las mujeres? Bien, el CIM está destinado a mujeres que sufren violencia de género, en cualquiera de sus formas. Sí. Y cuenta con equipos profesionales, interdisciplinarios, para contener psicológicamente, emocionalmente, para dar asesoramiento jurídico, para dar patrocinio jurídico gratuito. Claro, pero bueno, esto en la realidad no se cumple, solo, digamos, en la realidad solo abarcan los tipos de violencia que es lo que denominan violencia doméstica. Sí. Y dentro de un montón de falencias que tiene, algunas de las que podemos mencionar es que tienen, por ejemplo, un horario de atención de niña, digamos, ahora porque ya directamente cerró, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ah, muy acotado. O sea, si a vos, no sé, sufrías violencia, tu pareja te golpeaba a las 7 de la tarde, no podías acceder a ese lugar. Exactamente. Horario totalmente reducido, imposible para las mujeres que trabajan, que tienen que cuidar a los chicos. Claro. Idealmente, uno vería que debería tener una guardia por lo menos de 24 horas, porque cuando una mujer sufre violencia de género, muchas veces se encuentra en situaciones extremas en las que muchas veces se hace muy difícil denunciar, y cuando una se decide denunciar, tiene que haber todos los organismos del Estado a disposición para poder escucharla en ese momento, porque no se sabe qué puede pasar en las siguientes horas, digamos. Claro. Y además, hay todo un tema, porque el CIM de la Comuna 15 está, como un montón de otros, creo que alrededor de nueve CIM de la Ciudad de Buenos Aires, están tercerizados. Tienen un convenio con ONGs. Algo que claramente debería estar manejado por el gobierno de la ciudad directamente y por empleados del gobierno de la ciudad. Y lo que pasó fue que, por falta de presupuesto, digamos, este CIM abrió hace tres años. En los últimos dos años, el presupuesto solo se aumentó un 20%. Imagínate con los niveles de inflación que tenemos, que eso es nada, se redujo totalmente el presupuesto. Y además, hay desacuerdos con la Dirección General de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires, digamos. Las ONGs tienen discrepancias en cuanto a cómo manejar los casos, porque al tener un rango tan reducido, al tener poco personal porque no hay presupuesto, hay muchísima demanda. Ahora, sin pandemia, había alrededor de dos semanas para lograr atención de espera, en disespera. Terrible. Y desde la Dirección General de la Mujer, le requerían a los CIMS que las entrevistas fueran de no más de 15 minutos, porque si no, no podían abarcar la demanda. Las ONGs claramente lo que decían es, bueno, no puedo atender casos tan complejos en tan poco tiempo. La mujer no puede venir a pedir ayuda y que sienta que la estamos despertando, digamos. Entonces, por esos dos motivos, por la falta de presupuesto y por desacuerdos con la Dirección General de la Mujer, manejada por la Ciudad de Buenos Aires, es que se decidió cerrar este CIM, digamos, la ONG terminó con el convenio. Amira, ¿cómo estás? Joaquín, te saluda. Hola, Joaquín, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Yo te quería preguntar, porque estuve viendo por Instagram que vos seguías este asunto, y vi que los vecinos y las vecinas, y bueno, ustedes, militantes de la Comuna 15, se acercaron hasta el CIM de la semana pasada, me parece que el viernes, el jueves, hicieron una movilización con vecinos. ¿Había alguien del gobierno de la ciudad ahí? ¿Se pudieron comunicar con ellos? ¿Hay algún tipo de diálogo con alguna autoridad del gobierno de la ciudad? ¿El comunero de la Comuna 15? No sé, ¿algún representante del gobierno de la RETA? No, los comuneros estuvieron, los comuneros del Frente de Todos, digamos, Jazmín, Techo y Ignacio Bolaño se acercaron, se acercaron también varias candidatas del Frente de Todos, Vicky Freire, Ceci Barros, Guada Santana. Y para visibilizar el problema y para acompañar a todas las mujeres que laburan en el territorio y que son las que terminan atendiendo los casos de violencia y asesorando y ayudando a las mujeres víctimas de violencia, porque el Estado de la Ciudad de Buenos Aires no se hace cargo, digamos. Y no, el día del acto que se hizo ahí en donde funcionaba el CIM, no se acercó nadie, se acercó solo la policía a pedirnos los datos, pero desde el gobierno de la ciudad no hubo ningún tipo de presencia, tampoco del jefe comunal que responde, digamos, a una cambiemos, no hubo noticias. Y claramente ese es otro de los puntos que se ve en tu pregunta, que no se cumple de la ley que mencionaba antes, la 5.476, establece que el CIM tiene que estar en relación y en articulación directa con el gobierno de la ciudad, con el gobierno nacional, con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales, que trabajan encima y que están en contacto directo con los vecinos y vecinas que tienen estos problemas. Y claramente el gobierno de la ciudad, al estar dando la concesión a ONG, no tiene relación directa y no hay ningún tipo de articulación con las mujeres que realmente atienden estos problemas día a día. El Ministerio Nacional de Mujeres, Género y Diversidad tiene un registro de promotoras territoriales de género y diversidad que se capacitan constantemente y que están todo el tiempo asesorando y ayudando a las mujeres en el territorio. Y no hay ningún tipo de articulación con estas mujeres para relevar las necesidades, cuáles son los problemas que más surgen en el territorio. No hay nada de articulación en ese sentido y se ve también cuando se hacen los reclamos que ni siquiera aparecen, no responden. Aparte estoy acá viendo la página del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde figuran todos los CIM que hay desplegados en las 15 comunas. Como decías vos, hay uno por comuna, en la comuna 15 borraron los datos, solo hay un correo, no hay ninguna dirección, ni un teléfono, nada. Ahora las mujeres que estaban siendo asistidas por este CIM de la comuna 15, ¿a dónde se pueden dirigir o quedaron varadas? No, totalmente varadas. Podrán ir a algún CIM de alguna comuna cercana, pero todos tienen la misma problemática, digamos, horarios restringidos. Además, una de nuestras comunas vecinas es la comuna 12 y estaba con el mismo problema que la comuna 15 y estaban cerrando el CIM. Entonces, nosotros que estábamos reclamando que no alcanzaba, que había necesidad de un segundo CIM en la comuna, nos quedamos totalmente desamparados. Además de un montón de otros problemas que surgían en el día a día en relación al funcionamiento y a la visibilidad. El lugar donde funcionaba el CIM tenía muy poca visibilidad, tenía carteles muy altos, muy pequeños, no se entendía que funcionaba ahí, si vos pasabas casi que ni te enterabas. Hay muy poca difusión desde el gobierno de la ciudad de que las mujeres tienen ese lugar donde acudieron, digamos, compañeras promotoras de movimientos sociales hicieron unas encuestas y más del 80% de las mujeres no sabían ni qué era un CIM, mucho menos dónde queda el que está a su disposición si tienen algún problema. Más allá de, como decías vos, la poca cantidad, que cada vez hay menos, no se cumple ni siquiera el mínimo de un CIM por comuna. Y un tema que es aparte, pero también está muy vinculado, es que no es lo mismo el funcionamiento para los barrios populares, digamos. Es necesario que los CIM funcionen dentro de los barrios populares porque tiene una población distinta que por ahí no puede acceder a los CIM que en una comuna que es tan extensa como la nuestra, viajar hasta donde está el CIM ubicado, digamos. Nosotros consideramos que debe haber oficinas de los CIM dentro de los barrios populares, en nuestro caso tenemos el callón de Chacarita y la Carbonilla, y eso tampoco se da, imagínate que no sean los CIM que tienen que funcionar, mucho menos en los barrios populares. Y me parece que una de las claves también que tenemos que repensar, más allá de la ley que está vigente, es pensar en también renombrar los CIM, porque se supone que también tienen que estar apuntados a resolver los problemas de violencia por los que pasan las diversidades y el CIM quiere decir en su nombre el centro integral de la mujer, digamos. No incluye, no nombra a las diversidades y eso también hace que no sea un lugar en nuestro imaginario donde pueden ir a ser ayudadas, informadas, asesoradas, estas personas. Entonces me parece que también habría que apuntar a modificar la ley y que se integre también en su redacción a las diversidades para que sean asumidas en el caso de violencia también. Muy bien, Amira, queríamos llamarte, que nos cuentes un poco, nos parecía un tema importante y nos parecía también visibilizarlo para que nuestros oyentes y oyentas puedan saber de qué se trata un CIM y la importancia que tiene y vamos a seguir tratándolo en el programa, así que queríamos agradecerte por habernos atendido y que hayas salido al aire. No, bueno, muchas gracias a ustedes por abordar estos temas. Me parece muy importante que nosotros desde nuestros lugares, como militantes en el territorio, podamos difundir de qué se trata de los CIM para que las mujeres y las mujeres se puedan aceptar y puedan ejercer sus derechos de ser asesorados, contenidos, y que puedan salir de las situaciones, de estas situaciones de violencia, y esto se logra simplemente con un Estado presente, activo, con perspectiva de género, que claramente es lo que no tiene el gobierno de Brasil, de la red. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, Emita, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, así pasaba Mirale, nos contó un poquito todo este tema del CIM, y después tenemos otra nota también con respecto al CIM.